¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a otro vídeo del canal. En esta ocasión os traigo Pudge o PlayerUnknown's Battlegrounds. Este juego que es un Battle Royale, es el Battle Royale que trajo, bueno que dio el boom de este modo de juego hace como dos años o algo así, pero ha salido pues recientemente en PlayStation 4. Y bueno, me encanta este juego, me encanta este Battle Royale y lo voy a traer así pues algunas partidas, sobre todo victorias, sobre todo y creo que solamente victorias, así que ya estoy haciendo spoiler de este vídeo, de lo que se trata, es una victoria en el mapa este pequeñito, creo que es de 4x4, no sé cómo se llama la verdad, pero bueno, está bastante bien, comento bastante poco durante el vídeo, pero, para que os hagáis una idea de que es bastante difícil, os dejo con el vídeo, ya sabéis que te decía, suscribíos al canal si no lo estáis, activad la campanita para estar atentos a los próximos vídeos, dar like y compartir que eso siempre ayuda, así que sin más, os dejo con el vídeo. Vale, está muerto. A ver, los comienzos en este juego son bastante moviditos, pero... Aquí es importante el sonido. Muy importante el sonido. Estaréis escuchando a los perros, porque los estoy escuchando y me estoy cagando en los perros hasta no poder más, porque escucho más a los perros que a la gente que hay por aquí, que sé que hay uno, que escuché unos pasitos, pero... Lo de los perros ya viene siendo habitual aquí en el canal. Mis perros ladran cuando empiezo a grabar, eso ya lo sabéis, ¿no? Creo que sí. Bueno, cuando empiezo a grabar tampoco, porque llevo como... Como... No, 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 hay una jiringa aquí. Cojo la jiringa, ¿por qué la jiringa? La jiringa al inyectársela nos pone toda la barra de potenciador al máximo. Mientras que lo que son las bebidas o los analgésicos nos aumentan la mitad, más o menos, una cosa así. Este juego es... Bueno, muchos seguramente lo conozcáis. A ver, es un juego muy famoso. Que... Mira la SKS, tío. Es un juego muy famoso en PC. También en Xbox. Xbox ya lleva un año. Tuvo exclusividad. Bueno, cuando salió la alfa cerrada o beta o... Bueno, la alfa abierta, era una beta. Este juego estaba en beta. Y durante un año, pues... Tuvieron acceso anticipado. Aquí tiene que haber mínimo un par de jugadorillos más. Pero el problema es que... La gente juega muy... Muy campera. Sobre todo en este mapa... Echale con nivelo. Sobre todo en este mapa... Juega demasiado camperilla. Es bastante habitual encontrarte gente tumbada. Es más, en las partidas anteriores... Porque ya llevo un par de horillas... Jugando... Bueno, miento. Llevo una hora jugando. Porque estuve jugando a GTA. Y... Es un juego al que... Vale, por ahí ya tenemos gente. Es un juego al que... Como Fortnite... O cualquier shooter... Pues tienes que dedicarle tiempo. Más que nada porque... El tema de las sensibilidades... A la hora de apuntar... A la hora de apuntar... Y demás... Y demás, pues... Se pierden al jugar a otro juego. Vale, es bastante habitual que entres a este juego. A este, o bueno... A cualquier shooter. Veniendo de jugar a otros... Y... Y lo encuentras como raro en la sensibilidad. Vale. Te cuesta un poco. Tienes que echar unas partidillas para dotarte. Y es lo que he hecho. O lo que estoy haciendo. Bueno. Tienes que echar un poco. ¿Qué pasó gente? Ahora... No me cuesta tanto comentar, pero... Al principio de las partidas... Sí que me costaba bastante. Aún cueste, porque necesita estar muy callado. Aquí el sonido, de verdad, es una pasada. No es el nivel de Rainbow Six, si es... Pero... Pero sí que es muy, muy, muy bueno. Sabes en todo momento desde que... Desde que lugar, más o menos, son los disparos. Incluso distingues armas. Los pasos los escuchas muy bien. Escuchas las alturas. Las distancias. Son bastante... Bastante claras. Ya digo, no a nivel de Rainbow Six. Que Rainbow Six... Pues sabías incluso hasta si estaba a 2 metros... A esa distancia, pero bueno, es un juego más reducido en tamaño de lo que es de mapas. Y era mucho más fácil el tema de controlar los sonidos, pero... Y era un coche por la derecha. Que se acaba de parar. Lo veis ahí, ¿no? Es que esto es para lo que os digo, el sonido. Es perfecto. Sabes más o menos... Va, la arranca, se va. Sabes casi exacto dónde se ha parado, dónde está. Vale, ese... Para eso sí que es muy bueno. Voy con cuidado. Es que aquí tiene que haber gente. Sí o sí. Aquí tiene que haber gente. Sí o sí. Vale, eso son bombas. Que caen en determinadas zonas. Los círculos rojos marcan... Las bombas. Lo malo es que... Pues... Ocupa mucho sonido, ¿vale? Y ahora mismo... Pues... Ya puede haber gente por aquí que no me entero de nada. No, no, no... No, 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 no. Ahí creo que hay gente Está por arriba, creo No, sale por abajo Este no es el mejor sitio Estoy haciéndolo mal, pero bueno No es el mejor sitio para curarse Debería de bajarme, pero... Esto sí que tengo que mejorarlo Porque tardo muchísimo con el tema del inventario Aunque bueno, es así de lento En consola Es más lento que en PC Supongo que estaréis escuchando un ruido ahora Es un avión que es el típico drop Que dejan caer en las zonas Seguro que me ha dejado algo atrás Pero bueno Esto es así Aunque estoy en zona Siempre tengo que Estar atento Esto es el láser No sé Si me benefician algo O me perjudica La verdad En este mapa Las zonas finales Me ponen súper nervioso Chaleco nivel No, 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 no Sí Bueno, no Pero es que no es Estoy aprendiendo un poco A distinguir ya Las balas Y eso por el color Los chalecos Sí que no me Los cascos Sí que los distingo Por el color Las mochilas También lo mismo Por el color Y la forma Pero Pero los chalecos El tema del nivel 2 Y Nivel 3 A veces el nivel 1 También me confunde No sé El tema de las balas Sé que las verdes Son la munición del 5 Bueno, el 5 O 50 y algo Me parece Las que son así Como amarillas Son Munición del 7 7 y pico Bueno Las que son naranjas Son munición del 9 Esto sí Las Las que son así azulillas Son munición punto 45 Que normalmente las utilizan La Thompson Por ejemplo O las Pistolas también Que utilizan esa munición La del 7 Es para la La AK La AKM Bueno Lo que conocéis Como la AK47 Yo ahora mismo Llevo la M4 Es M416 Me parece Que se llama O esa M4A1 O algo así No Creo que es M416 Puede ser Y pues está la de M16A1 O algo así Es que me confundo Con las de Battlefield Pero bueno Sé que la M4A16 Es Tiene modo automático Me gusta bastante Como funciona Y la M16A1 O M416A1 O algo así O no sé Esa sé que es de ráfagas Y Y disparo único Algo que a mí No me gusta mucho Las ráfagas Sí que la utilizo Para mediar largas distancias En el tema De disparo único Si no tengo Nada mejor Como es este caso Que llevo la SKS Bueno yo la llamo SKS Porque en el Battlefield Le llamaba así SKS Supongo que será La SKS Estoy un poco perdido Con el tema de los noms Pero bueno Es normal Siempre que empiezas Un juego Necesitas unos meses Para adaptarte Para conocer bien Los mapas Desde en cuando Aún pega tironcillos Ahí me pego Algo que otro tironcillo Pero bueno Está bastante bien Yo de verdad Si os gusta este tipo De juego Lo recomiendo 100% A mí me encanta Me es mucho más divertido Ahora puse la de punto rojo Porque me gusta mucho más Se ve más limpia La mira Que la de holográfica La holográfica Nunca me gustó En ningún juego Aquí tenemos La munición del 5 Tengo la mochila Llena Voy a eliminar La del 9 Y tirar algo Del 7 Porque la del 7 La necesito menos Ya que Entre la niebla Y este mapa Que es de bastante vegetación Y es bastante pequeño Y demás Bueno Esto Las camperadas Máximas Que va a haber aquí Lo que si veo En este juego Diferente al resto Ese Me pone muchísimo Más nervioso Vale Esto pues que me pone Súper nervioso Ahora mismo estoy Súper nervioso Tengo mi primera victoria Me temblaba Me temblaba la voz Al Al acabar la partida Es súper táctico Súper Aquí un disparo a la cabeza Y te fulmina Según que arma Porque llevo casco Nivel 2 Pero Lo normal es que Un disparito a la cabeza Te deje muy Muy tocado Vale Si con casco Nivel 1 Te pueden llegar a matar Con casco Nivel 2 También depende el arma Con casco Nivel 3 Ya lo desconozco Pero hay armas Que si que te pueden matar De un solo disparo Incluso hay armas Que te pueden matar De un solo disparo Al pecho Como es el caso De las copetas Según a que distancia Y según el chaleco Que lleves Pero Estoy intentando mirar Parece que soy un pro Aquí sabes No sé Ni abrir Ni abrir la puerta Otra vez Estoy súper nervioso Esto no me interesa A ver esto Es que no se ve nada Tío Vale Disparos a Por detrás O por delante Es que ya Creo que por aquí Hubo disparos También Sé que Por la izquierda Sé que tengo disparos Pero creo que Por detrás Hubo algo Ahí pasó algo Vale Esto fue cerca Odio esta mira La odio Están pegando A ver cerca Pero es que Por aquí tengo gente A mi izquierda Se están pegando Ahora se cierra la zona Están pegando A mi izquierda Gracias por ver el video. 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 No, 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 me tiró la granada. ¡Vamos ahí! ¡Qué tensión, chaval! ¡Qué tensión! ¡Vamos! ¡Primera victoria en este mapa. ¡Qué sustazo, tío! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!